¿Cuál es tu nombre completo? José de Jesús Pestrelomé Que me platiques un poquito, mira, están diciendo que claramente que estás prófugo, que te estás escondiendo ¿Es cierto esto? No, yo no me estoy escondiendo, de hecho yo estoy aquí afuera de prevención para poner mi hermano contra la vella y todos los que dicen en redes sociales que yo estoy prófugo y así que me estoy escondiendo Bueno, es cierto, por eso yo vengo aquí a dar la carta ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Se pelearon? ¿Qué hubo? ¿Por qué ella terminó en el hospital? Pues porque los dos andábamos drogados y cuando ella me estaba volcando yo la aventé y se cayó y al lado de su cama hay una lámpara y ahí fue donde se pegó ahí fue donde se pegó en la cara porque yo con otra cosa no le pegué y de lo que dicen que yo la aventé del balcón y así no es cierto porque yo ya estaba afuera y cuando yo ya estaba afuera como vive en una privada venía el guardia y el guardia vio cuando se aventó ¿En su casa hay evidencia o qué es lo que ¿Cómo puedes tú comprobar que en realidad lo pasó eso? ¿En su casa hay evidencia o qué? Pues porque tiene cámaras en su casa ¿A qué hora fue esto más o menos? Ase pasó como a las como a las la verdad no recuerdo pero ya como las seis como las seis o siete de la mañana Ok Y ya por último que me platiques ¿Qué te han dicho? ¿Cómo te sientes tú? ¿Temes por tu seguridad? Sí, yo temo por mi seguridad y por la de mi familia porque pues por sus amenazas que pues que me mandan decir sí, así que que me van a matar o así que van a ir por mí o que van a contratar gente para que me maten o así ¿Ella te amenazó o te dijo yo? Sí, ella me amenazó porque ella me dijo que porque ella tenía todo 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 el suficiente dinero como para mandarme a matar Muy bien ¿Listo? Sí